Más de 21.000 euros recuperados para nuestro cliente por una tarjeta de CTLM. Si tienes tarjeta CTLM, esto te interesa, o préstamos de CTLM, te interesa. CTLM, CTLM, CTLM que te... Aquí os traigo, para que lo veáis, os lo dejo como siempre todo abajo, pero me gusta enseñar en la pantalla, la resolución del juzgado en el que pagan a nuestro cliente, aquí veis el dineral, 21.267,26 euros. ¿Lo podéis ver? Os dejo el documento abajo para que lo podáis ver con detalle. Esto para demostraros que si tienes una tarjeta CTLM, podemos recuperar tu dinero igualmente. Ya sabéis que el Supremo sacó sentencia precisamente por las tarjetas y a partir de ahí ya los medios de comunicación decían ¡Ah! Si tienes una tarjeta te la tienes que comer, no puedes reclamar y si reclamas perderás. 99% de éxito con nosotros, ¿vale? Y encima gratis, porque este punto es muy importante. Esos 21.267 eurazos, con 26, son íntegros para nuestro cliente. Nosotros en Nogués Abogados, ese dinero no le cobramos nada al cliente. El cliente no nos ha pagado nada por presentar la reclamación. Y el dinero conseguido es para ellos. ¿Ok? Nosotros ninguna comisión. Nosotros cobraremos de CTLM. Para eso os traigo precisamente la sentencia, como siempre os la dejo abajo, para lo que podáis ver. Si nos veis de un móvil, esto es importante, pinchar en el título, sale un desplegable y podréis ver el documento. Os traigo la sentencia porque aquí podréis ver en la sentencia que se trataba de una tarjeta Revolving de CTLM con un 24,60% TAE. Eso es menos de 6 puntos, pero aún así la hemos ganado, tenerlo muy en cuenta. CTLM como siempre intentaba alegar que no, que no era un 24, era un 19,32% TAE. Al final, lo que dice el juez es que le da igual que sea un 19,32% o un 24,60%. Le da igual que sea menos de 6 puntos en la tabla del Banco de España. Lo que le interesa al juez y analiza, porque así se lo pedimos nosotros, es si es abusivo o no. Y lo es, porque hay falta de transparencia. ¿Ok? Entonces, dos puntos muy importantes. Nosotros no le cobramos nada al cliente por reclamar a CTLM. Nosotros no le cobramos nada al cliente por presentar demanda y llevar el asunto hasta el final. Y el dinero recuperado es íntegro para el cliente. Nosotros vamos a cobrar de CTLM. Si tienes tarjeta Revolving, 99% de éxito tenemos. Ténlo muy claro. Segundo, entrando un poco en el detalle. Lo que dice el juez en su sentencia es que hay falta de transparencia y abusividad. ¿Vale? Anula precisamente ese contrato por abusividad, falta de transparencia. ¿Por qué? Porque esa tarjeta de CTLM, a pesar de que el TAE sea un 24,60 o un 19,32, ¿vale? A pesar de que el TAE no sea mucho mayor de lo que dice el Banco de España, ese contrato no es transparente. No se informa previamente al contrato, perdón, al cliente, al consumidor, de las condiciones económicas, ni se informa suficientemente de cómo se calcula que esa es la base, ese sistema Revolving. El sistema Revolving, que existe en esas tarjetas bancarias o de CTLM, es un sistema que perjudica muchísimo al consumidor. ¿Por qué? Porque va aumentando, va aumentando la deuda indefinidamente a base de meterle intereses. ¿Vale? Los intereses que te cobran, además lo meten en la deuda. Agranda la deuda, con lo cual cada vez debes más. Aunque no uses una tarjeta CTLM durante cinco años, te van a seguir cobrando cada vez, cada vez, cada vez, todos los meses, incluso más. ¿Vale? Ese sistema Revolving es perverso y, por eso, no se explica suficientemente por CTLM, se lo calla, porque sabe que es perverso, no da más que una simple fórmula matemática que es incomprensible para un consumidor medio y te la cuela, ¿ok? Y eso es lo que dice el juez. Se la han colado al cliente, se ha hinchado a pagar, hasta el punto que tiene que devolverle CTLM al cliente 21.267 eurazos, de la marinera. Se ha hinchado a pagar porque no le han explicado, precisamente, cuáles eran las consecuencias económicas y jurídicas de esa tarjetita que tan inocentemente te vende CTLM. Te la vende inocente, pero ya saben lo que hay detrás. Hay un demonio. Si tienes esa tarjeta, te estarán hinchando a intereses, gastos y comisiones. Y eso es lo que dice y, por eso, el juez la declara abusiva, porque no hay transparencia en ese método de cálculo, no se informa suficientemente al principio de que te den la tarjeta. Te la dan diciendo, fíjate que bueno, que con esto podrás pagar todo. Podrás pagar, sí. Te vas a hinchar a pagar a CTLM. ¿Ok? Así que si tienes tarjeta CTLM, reclama. Nos la mandas de manera gratuita. Te decimos si es viable la reclamación y si es viable vamos a por ellos. No te cobramos nada por presentar una reclamación extrajudicial, no te cobramos nada por presentar una demanda y por llevar el asunto hasta el final. Y lo que se recupere es para ti. Nosotros cobraremos a CTLM. Y bien cobrado. Placa, 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 placa. A CTLM. No a ti. Así que si tienes tarjeta CTLM, que sepas que nosotros ganamos en un 99% de las ocasiones. Y con costas. Es decir, a ti te sale gratis. Si echáis un vistazo a la sentencia, en su última página, la página 6, aquí al final, punto tercero, en el fallo. Con imposición de costas a la demandada. Ahí lo veis, al final. ¿Qué supone eso? ¿Qué supone esta imposición de costas a la demandada? Que no te cobramos nada. Que nosotros podemos cobrar a CTLM y a ti no te cobramos nada. Todo el dinero recuperado es para ti y no te hemos cobrado hasta llegar a este punto. Y a partir de este punto, tampoco te cobramos. ¡Cobramos ACTLEM! ¡Cobramos ACTLEM!